Soy Blink y en este vídeo te voy a enseñar cómo mejorar tu habilidad de esquivar, también conocida como dotgear. Lo que te voy a contar a continuación va a estar más enfocado a juegos MOBA como League of Legends, pero las ideas clave pueden ser aplicadas en otros juegos también. Lo primero que tenemos que entender es que para mejorar nuestra habilidad de esquivar tenemos que dividir esta habilidad en varias partes y practicar cada una de ellas por separado. Este es el mensaje principal de la técnica conocida como práctica deliberada, la cual es usada en diferentes dominios y habilidades para alcanzar el máximo rendimiento. Si quieres saber más sobre ella te recomiendo que veas este vídeo de aquí. Dividir la habilidad de esquivar en pequeñas subhabilidades nos ayudará a poder mejorar cada una de ellas de forma individual, lo cual nos ayudará a corregir problemas concretos que tengamos en nuestra habilidad de esquivar. Atención, en este vídeo voy a tratar solamente la habilidad de esquivar, no la predicción ni la habilidad de confundir al enemigo, ya que estos son otros aspectos dentro del juego mental que son más específicos. Dentro del juego podemos dividir la habilidad de esquivar en las siguientes partes. Conocimiento. Necesitaremos conocer varios aspectos sobre el juego que nos ayudarán a entender cómo mejorar nuestra habilidad de esquivar. Cosas como los rangos de las habilidades, la velocidad del proyectil, hitboxes, enfriamientos o cooldowns e incluso el terreno del mapa, por ejemplo, donde movernos mejor para tener más probabilidad de esquivar. A la hora de prepararnos para esquivar habilidades debemos conocer ciertas partes del terreno que no son tan beneficiosas para esquivar. No ponernos en ángulos muertos, por ejemplo, detrás de torretas, ya que estas impiden que podamos girar hacia los lados. Parece de sentido común, pero hay mucha gente que inconscientemente se mete en este área y acaba recibiendo mucho daño de pokeo durante fase de líneas. Hay otras partes del mapa que nos pueden causar que sea casi imposible esquivar, si el oponente sabe cómo lanzar skillshots. Si esto es algo que os interesa aprender, dejádmelo saber en los comentarios para hacer un vídeo sobre ello. Esto es debido a que pegarnos a las paredes elimina una posible trayectoria para esquivar y hace que sea más fácil para el rival acertar las skillshots. En cambio, hay otras partes del terreno, sobre todo las elevaciones, que nos pueden ayudar a esquivar mejor, ya que estas hacen que el skillshot se curve en relación al terreno. Como podéis ver en este ejemplo, este skillshot debería acertar, pero debido a la elevación del terreno, el propio indicador no representa la trayectoria correcta del proyectil, y este hace que sea más difícil que acierte. Ahora que ya tenemos este conocimiento, es hora de aprender qué vamos a practicar y cómo realizar esta práctica. Lo primero es el posicionamiento del cursor. Seguramente muchos conozcáis, o no conozcáis, la manera correcta de posicionar vuestro cursor para esquivar mejor. Clicar más cerca de nuestro campeón nos permite tener más responsividad y más sensibilidad a la hora de manejar nuestro personaje, ya que cuanto más lejos cliques de tu campeón, menos control tendrás sobre este, debido a que League of Legends utiliza un sistema de autopathing. Esto sirve muy bien para ir desde base a línea, pero a la hora de esquivar es un verdadero problema, ya que hace que nuestro campeón sea menos responsivo. Para esto debemos corregir la trayectoria de nuestro campeón, y la mejor manera de hacerlo es clicando más cerca de él. Clicar más cerca también nos ayudará a movernos más rápido y corregir la trayectoria más rápido, ya que si tenemos el cursor alejado de nuestro campeón, tenemos que moverlo más distancia para poder hacer que nuestro personaje gire, que si lo tenemos más cerca. Esto lo podéis practicar en la herramienta de práctica, y luego más adelante en partidas normales, hasta acostumbraros a clicar siempre más cerca de esta manera. Clicar más rápido. Debemos practicar nuestra velocidad de cliqueo. Esto lo podemos hacer también en la herramienta de práctica. No es necesario destrozarnos los dedos, pero deberíamos acostumbrarnos a clicar de forma más rápida si actualmente lo hacemos de forma lenta. Esto nos ayudará de nuevo a poder tener más acciones por minuto y movernos más rápido. Ahora os voy a pasar con Lopon, quien os va a explicar cómo aplicar todo este conocimiento en vuestras partidas desde un entorno más competitivo. Realmente lo que tienes que hacer no es cliquear lo más rápido posible y ya está. Cuando ves un gameplay de Faker, Uzi o Dopa dan 20 clics por segundo, pero no lo hacen solo para mejorar su tiempo de reacción. Cuando estás jugando en una línea, tienes que dar clics en sitios específicos reaccionando a lo que hace el rival. En esta línea, por ejemplo, Kaisa y Pyke tienen presión sobre Vayne, así que Uzi tiene que adaptar todos sus clics a escapar y alejarse de ellos, pero obviamente no puede irse debajo de su torre sin más. Cada vez que Pyke avance, él tiene que retroceder, y cada vez que Pyke retroceda, él tiene una ventana para poder acercarse a los minions, así que puede avanzar, pero siempre estando a máximo rango de Pyke para tener el máximo tiempo de reacción posible, tanto a pegarle como a farmear. Por eso, esta línea la va a ganar la persona que mejores clics de y más rápido los haga. Si Pyke está todo el rato dando clic de lado a lado, esperando el momento para matar a Vayne, y de adelante hacia atrás evitando sus básicos, Vayne se tiene que mover de adelante hacia atrás para evitar la Q de Pyke, y habrá un momento en el que uno de los dos de un mal clic, y Pyke se comerá un básico de Vayne, o Vayne se comerá una Q de Pyke. Y mientras todo esto pasa, Bardo y Kaisa estarán haciendo exactamente lo mismo, Kaisa intentará pegar a Bardo, y Bardo intentará pegar a Kaisa. Por eso, siempre que veáis una partida de lo alto, todos los jugadores siempre intentan dar los clics lo más rápido posible, aunque veáis a Uzi dando 300 clics por segundo, no son clics locos y sin sentido. Este clic lo ha dado para farmearse un minion, este para posicionarse para farmear el siguiente, este otro para acercarse al próximo minion, y este para farmeárselo. Cuatro clics que vistos así sin más representan a un coreano con la sensibilidad al máximo, cuando realmente muchos de vosotros simplemente habríais farmeado el minion, os habríais echado hacia atrás, y habríais vuelto a avanzar para farmearos el siguiente. Y en esta escena en la que simplemente parece que está dando clics de lado a lado como un loco y se come una Q de Pyke, Uzi ve a Kaisa muy atrás, así que intenta pegarle un básico tímido al Pyke. Con este clic avanza hacia él, y Pyke responde retrocediendo dándose cuenta de que Kaisa quiere comer patatas, y no puede dar un gancho. Así que se mete en el arbusto, Uzi intenta dar un par de clics de lado a lado para mantenerse en el sitio, pero no estar quieto simplemente para así poder responder a Pyke, Pyke avanza, Bainer retrocede, pero se da cuenta de que Kaisa está atrás, así que puede que podamos meterle un básico y esquivar la Q de Pyke con nuestra Q. Damos un clic hacia arriba baiteando el gancho de Pyke, después cliqueamos hacia abajo para posicionarnos para esquivar el gancho y meter un básico Pyke cuando se vaya la lente, y damos un mal clic hacia el arbusto pensando que podemos meter un básico a Kaisa y morimos. Y mientras todo esto pasa, Kaisa está jugando su propia partida, intentando también escapar del bardo. Intenta pegar a la Bainer, pero bardo avanza, así que ella tiene que echarse hacia la derecha para no comerse daño de bardo, y bardo se intenta posicionar, pero tampoco quiere recibir daño de Kaisa, así que también se echa hacia atrás, y al mismo tiempo Kaisa también se echa hacia atrás. En este punto veis como perfectamente bardo y Bainer avanzan, triangulando perfectamente a bardo, en lo que tanto bardo como Bainer intentan avanzar para darle, pero en ese punto Kaisa se da cuenta y avanza para así poder intentar triangular a la Bainer, y todo el rato así, sin parar. Cada clic tiene sentido, simplemente intentad focussearos en vuestra capacidad de respuesta frente al enemigo, y no solo en dar clics rápidos como unos enfermos, porque yo hace años también cometí el error de ver a Faker dar 400 clics por segundo e intentar copiar lo que él hacía intentando en mi línea dar 400 clics sin sentido y simplemente cansar mi mano y perder el tiempo. Ganar distancia respecto al campeón enemigo Una parte importante de esquivar mejor es aprender a identificar cuando alguien nos va a lanzar un skillshot, y aprovechar para ganar la máxima distancia posible de ese campeón. Muchas veces, para no fallar el skillshot, el enemigo simplemente se acercará en línea recta a ti. No cometas el error de intentar confundir al rival hasta que no sepas que está lanzando el skillshot al 100%, ya que entonces el rival simplemente va a acercarse cada vez más a ti, lo cual asegurará que acierte sobre ti. Tienes que alejarte en línea recta mientras te preparas mentalmente para esquivar. Utilizar el sonido de las habilidades. Utilízalo como señal para saber cuándo esquivar. Muchas veces, oír una skillshot puede ser una señal más clara que intentar visualizar el comienzo de ésta, y te puede ayudar a reaccionar antes. Todos estos conceptos deben ser practicados de forma independiente y con un sistema de entreno. No sirve de nada tener este conocimiento si no lo ponemos en práctica. Para ello, os propongo el siguiente sistema. Primero, estudiar la parte de conocimiento que hemos mencionado más arriba. Céntrate en las habilidades clave más comunes o en las que más problemas te estén causando. No hace falta que te pongas a estudiar todas las habilidades con skillshots del LoL. Lo siguiente es aplicar la práctica deliberada a cada uno de los puntos mencionados en el apartado de práctica. Ahora Lobo nos va a explicar un ejercicio que podéis realizar para mejorar vuestro cliqueo y dotgeo de habilidades. Y para esto tenemos un ejercicio que explicó Coach Curtis en uno de sus vídeos que se llama el Drill Deluxe. Consiste en meterse la herramienta de práctica contra un bot deluxe en intermedio e ir a la botlane. Y tenemos varias reglas. No puedes pegar a Lux. Solo puedes las hittear. No puedes usar habilidades. Tampoco puedes mirar a tu campeón. Solo a los minions enemigos y a Lux. Y tienes que intentar farmear lo máximo posible sin recibir daño. Es decir, si te puedes farmear un minion, pero eso significa que la Lux te va a pegar un básico, entonces no puedes farmear. Y recuerda que siempre tienes que intentar estar a máximo rango de Lux. No puedes simplemente alejarte 3 kilómetros de ella y ya está, porque entonces este ejercicio no tendría sentido. Si ella retrocede, tú avanzas para estar a su máximo rango. Si ella avanza, tú retrocedes, pero no retrocedes hasta el infinito, sino que te intentas quedar también a su máximo rango. También intentas tener en cuenta los arbustos y no ponerte dentro de los minions enemigos, porque si no la Lux va a tirar una E y le va a dar a los minions que a ti al mismo tiempo, y todo ese tipo de cosas. Os voy a dejar el siguiente Excel en la descripción para que podáis hacer seguimiento de cada una de estas habilidades. Vuestro objetivo es mejorar cada una de ellas de forma individual en la herramienta de práctica o uno versus uno, y más adelante jugar partidas reales, donde vuestro objetivo va a ser el ser consciente de lo que has practicado y ver qué tal se te da en un entorno competitivo real. Una vez terminadas estas partidas, revisa las repeticiones para saber si has mejorado correctamente tu habilidad de esquivar o si aún hay algunas partes que necesitan mejora. Como ayuda adicional para esquivar mejor, te propongo mejorar también dos aspectos externos al juego, pero que tienen un impacto bastante grande. Vuestro tiempo de reacción, para poder reaccionar antes a las skillshots, y la hora del día en que jugáis, para poder jugar siempre cuando estéis al 100%. Aunque sean aspectos externos, pueden ayudarte muchísimo a la hora de esquivar, especialmente si ya tienes un conocimiento previo de cómo esquivar. Soy Blink y espero que el vídeo te haya sido útil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!